Se engaña o al menos así se pretende hacer al denominar métodos anticonceptivos a algunos procedimientos que en realidad son métodos abortivos como el diafragma intrauterino que impide la implantación del embrión en el endometrio. En este caso ya hubo concepción, ya hay una nueva vida, pero esta no puede anidarse y desarrollarse en el útero materno pues el diafragma se lo impide y en consecuencia es desechado. El efecto es muy semejante a una menstruación. Este también es uno de los efectos de las pastillas del día siguiente. En este mismo punto cabe mencionar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en un acto mayoritario, torpe y arrogante se atrevió a redefinir, contrario a lo que enseña la ciencia, el término de embarazo. Con el fin de que este solo se refiera al aborto, entendido como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para ellos, solo para ellos, el embarazo inicia con la implantación del embrión en el endometrio. Esto es falso. La ciencia enseña y coincide que el embarazo es el periodo de tiempo durante el cual se gesta una nueva vida, el cual inicia en el momento de la concepción y termina con el nacimiento. Es urgente que tomemos conciencia de la gravedad del aborto que estamos viviendo en la capital mexicana y tomemos las riendas de la verdadera democracia que como ciudadanos nos corresponde asumir. Debemos conocer y desenmascarar aquellos intentos que buscan legalizar el aborto, aduciendo falsos razonamientos adornados muchas veces de supuesto humanismo y misericordia. Hay quienes afirman las bondades de lo que ellos llaman aborto terapéutico. Para empezar, debemos aclarar que terapia es una palabra que hace relación a un determinado tratamiento médico enfocado a la cura de una enfermedad, pero como ya vimos, el embarazo no es una enfermedad. Por tanto, no es correcto usar esta buena palabra para significar una mala acción. Pero más allá, la ciencia médica ha evolucionado a tal punto que prácticamente no hay casos en los que se tenga que optar por la vida de la madre o del hijo en gestación. Y tampoco es ético ni humano desechar personas con alguna malformación o limitación física o mental. Independientemente de su condición, son personas titulares de derechos que merecen todo nuestro respeto, cariño y solidaridad. Hay otros que sostienen la conveniencia de abortar en caso de una violación. La verdad es que estos embarazos son extremadamente raros. Habrá que mencionar que un acto tan brutal como la violación no se resuelve con otro acto de extrema violencia como lo es el aborto. Hay que considerar que el aborto no quita el trauma psicológico que deja una violación, pero sí puede aumentarlo sensiblemente. Y finalmente, debemos entender que una mujer embarazada por violación no necesariamente querrá abortarlo. Las opciones que debemos ofrecerle son opciones de vida y armonía, como por ejemplo la adopción. Opciones que promuevan la justa pena para el violador. Opciones terapéuticas que verdaderamente ayuden a la mujer a superar su trauma, sin tener que orillarla a optar por la muerte de su hijo. Finalmente, hay quienes proponen el aborto como una forma de remediar la pobreza. El aborto no resuelve la pobreza. Una verdadera solución está en generar las oportunidades hacia el bienestar y el bien ser de la sociedad. Hay que buscar acabar con la pobreza, no con los pobres. Y en este punto, todos debemos involucrarnos, fomentando programas y políticas públicas, así como acciones privadas que ayuden al logro del bien común. Gracias por ver el video.